Muy buenas gente de YouTube, espero que le estén pasando maléficamente genial. El día de hoy estamos en otro episodio de Charla Friki, pero... Contamos con la compañía de Leonsetos y de un invitado especial. Leonsetos, ¿podrías darle paso al invitado? Hola, buenas, estamos con... Hola, hermano. Preséntate. Ah, bueno, hola, muy buenas. Espera, ¿cómo digo que soy Jefar o que soy Leito? Eres Jefar, que para mí eres Jefar, como te conocí fue como Jefar, así que te quedas con Jefar. Pero bueno, ¿soy Jefar? ¿Soy Jefar? ¿Soy Jefar o Leito? Eres Jefar a partir de ahora. Buenas con todos. Ya está. Esta fue la única parte que no hemos practicado, y por eso nos ha salido regular. Bueno, este, quise traer a este compañero precisamente por el tema que vamos a tocar ahora. Además, que me lo pidió. ¿Qué tema vamos a tocar hoy? Se preguntarán. Bueno, pues tocaremos los problemas con el juego. Ciertas adicciones que a veces no queremos aceptar. Pero, este, más adelante explicaremos por qué. Empezaremos con, ¿cómo nos conocimos con Jefar para ingresar aquí, a este mundo, a esta comunidad de League of Legends? Liga de las leyendas. ¿Cómo crees que, a pesar de todo, tú tienes una Liga de las leyendas? Liga de las leyendas. Liga de las leyendas. Eh, Jefar, ¿tú recuerdas cómo nos conocimos? Bueno, yo me acuerdo que estábamos en un grupo de WhatsApp, o sea, del salón. Porque Ángel y yo estamos en la misma universidad, en la misma carrera. Y bueno, no sé quién preguntó, ¿alguien juega a LOL? Y yo dije, yo le respondí, yo. Y creo que luego tú también le respondiste yo. Eh, nos hablamos. Y te agregé, fuimos unas partiditas. Y luego apareció León Zetas. Y se enamoraron. No, pero es que Jefar quiere negarlo. Porque yo me acuerdo que estaba yendo a la universidad y de la nada se acerca alguien y me dice, oye, soy tu admirador. Y yo, oh, oye, eh, qué interesante. Bueno, la realidad es que en la universidad no nos vimos nunca. Nunca nos hemos visto. Nunca. Yo me sentaba en la tercera fila, creo. Yo era de los que estaban en las filas iniciales. Yo estaba prestando mucha atención. Y tú me dices que el primer día llegaste tarde y te quedaste atrás del todo. Sí, o sea, un poquito tarde. Pero bueno, estuve ahí y sí prestaba atención. Un poquito tarde, las clases empezaron a las 8. Llegaste a las 10 y media. Hasta participé, hasta participé, hasta participé. No me acuerdo, no me acuerdo, de verdad. No me acuerdo. Pero yo me acuerdo que, o sea, en... Si no me equivoco, en realidad nacional, tú dijiste algo y yo tenía un compañero al lado y le dije, LOL, la voz de Doc Tops. No, 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 fue cuando estaba leyendo el lenguaje. Sí, fue así, pero fue así. La voz de Doc Tops. Los detesto muy fuerte, no me dejan leer en paz. Ya, este... Bueno, imagínate las clases. Imagínate cómo eran las clases de literatura, porque siempre querían leer. ¿Leían así, todos los días? No, es que a mí me daba risa, porque cuando los mandaban ustedes a leer, ustedes leían, este... No, no todos. A ver, había algunos que no sabían leer de corrido, que leían una parte y se trababan y leían la otra y no veían que había una coma, las iban de corrido y después paraban en cualquier lugar. No respetaban ningún punto, ningún signo gramatical, signo de puntuación. Y a mí, no sé, me daba chispazos en la cabeza. Por eso me gustaba leer a mí. Le daba convulsiones. De verdad. Es neurótico, pero... Uy. ¿Se escuchó eso? Se acaba de partir mi... Que se rompe a tu... Mi PSG... Mi PSG... No, te pases, soy gordo, no tanto. Bueno, este... Una pregunta para ustedes dos. ¿Cómo y quién los hizo iniciar en estos juegos que son de 5 contra 5? Bueno, yo... Yo, como buen peruano promedio... Comencé jugando Dota. Dota 1, Dota 2. Pero dejé el Dota. Y un día, mi amigo Hidenori... En el colegio me dijo... Ey, vamos a jugar a LOL. Yo la verdad sí sabía que era LOL. Pero no quería jugarlo, no sé por qué. Pero no me llamaba la atención el LOL. Y bueno, eso fue cuando estaba en cuarto... Tercer grado de secundario. Y... Pues sí, me envicié. Al principio sí me envicié mucho. Y desde ahí tienes problemas con el juego. Bueno, no tengo problemas con el juego. Me da igual. Ahora mismo me da igual. Tenía. Ahora sí. Ahora sí. Estoy seguro que los tres hemos bajado muchísimo... La cantidad que le dedicábamos. Bueno, sí. La verdad es que sí. O sea... Yo antes, cuando me iba a jugar... Yo jugaba solo. O sea, cuando sí no estaba Hidenori... Es que yo jugaba solo. No me importaba. Y me podía quedar toda una tarde jugando LOL. Él también lo habría quitado. Él también lo habría quitado. Y perdía todas. Sí, no. Ustedes no sé cómo aguantan. Yo dos horas y ya estoy muerto. ¿Será porque yo lo veo todo en estrategia complicada? Ahora me pasa lo mismo que a ti. Juego ahora dos horas y a veces juego con amigos, pues. Y les digo, no, es que ya estoy seco. No puedo jugar más. Ya, ya sé. Y me puedo jugar otra cosa. Porque entendiste el juego. Sabes cómo jugarlo. Y ya no se te hace divertido. A mí me pasó con LOL y con Smite. León C2. ¿A ti quién te hizo iniciar en las drojas y en los mobas? ¿Cómo iniciaste? ¿En las drojas? O en los mobas, no sé. ¿Se me escuchó? Sí. Se te cortó, ¿eh? Sí, sí, se me cortó. Yo escuché drogas. No, dije MOBA, dije MOBA. Guiño, guiño. Bueno. ¿León C2? Bueno, yo inicié. Wow, increíble. Increíble inicio. Cuando yo fui yo, un poco me me arruiné con la familia de mi mamá. Y un día fui, y estuve jugando. Y estaba, él estaba hablando solita, pensé que estaba loco. Y doyme cuenta que estaba cuando me estaba en esa línea. Y se trataba chévere. Y un día me metí a su computadora y estaba jugando en su misma cuenta, pero es que horrible. Pero me gustó. Y ahí lo dejé de mi computadora y empecé a jugar Tristana de 0 a 20 en todas las partidas. No sé por qué no dejaba jugar así que siempre terminaba 0 a 20. Pero bueno, eso sí, creo que todo sexto, María, creo, jugando con Tristana, perciéndose a la... Nada. Luego empezaste a descubrir otros personajes. Explico un poco la historia o qué es ese personaje. Ese personaje es un tirador, un personaje que juega con una... Es como un cañón, ¿no? Bueno, que dispara de lejos. León Cetos es muy malo con cualquier personaje que dispare o golpee de lejos. Es muy malo. Pero con soportes que son cuerpo a cuerpo es extremadamente bueno. Eso sí, hay que reconocerlo. Ahora, mi historia. ¿Cómo inicié y quién me hizo iniciar? Realmente, analizando, analizando todo, Creo que me hizo iniciar... No estoy seguro si Willyrex o Vegeta. 777. Porque ellos jugaban Smite. Y Smite, como mencioné en un video anterior, Era un juego de estrategia Y combinaba mitología. Todas las mitologías. Ya no solo griega, como se acostumbra a... O un videojuego sacan de mitología griega. O otro videojuego sacan de solo mitología nórdica. No, en este videojuego, en este MOBA, Combinaban todas las mitologías. Y eso a mí me explotó la cabeza. Me llamó demasiado la atención. Y le dediqué muchísimas horas. Muchísimas. Más de 700, creo. Más de 400 horas. Ojo. Como dos horas al día, ¿no? A veces un poco más. Cuando habían feriados. Así, inicié. Por 2014 o 2015. Y desde esa fecha, Sigo con bastante cariño a Smite. Ahora está teniendo algunos problemas. Porque han arruinado un poco el juego con... Con el tema de programación. Pero no deja de ser un buen juego. Muy buen juego. Se los recomiendo. En mi caso... También conocí Smite por Willyreza. Más por Willyreza. Yo conocí a Smite porque me obligaron. Vamos. Sí, yo a este desgraciado me obligué a entrar. Es verdad. Es verdad. A este desgraciado, como mencionamos en un video anterior. Lo hice entrar a Smite. Y él me hizo entrar a League of Legends. A League de las Leyendas. ¿Qué? Él me hizo entrar a Castigo. Yo le hice entrar a la League de las Leyendas. ¿Qué? Para ser sinceros. Lo único que no me gusta es la cámara aérea. Si fuese en tercera persona, el juego sería 10.000 veces mejor. Claro. Lo que pasa es que hasta que no salga un juego que sea con la misma cámara que Castigo, Ángel no va a parar de decir eso y se va a pasar siempre con eso. Hay varios juegos con las cámaras así. Y a mí me gusta bastante. ¿Ah? Paragon, por ejemplo. ¿Cómo se llama el otro? Ay, no recuerdo ahora el nombre. Anthem. También es así. Claro. Anthem. Como himno en inglés. Ya. Esos juegos, por ejemplo. A lo mejor hay otros. Ahora no recuerdo sus nombres. Pero sí. Muy bonitos también. La calidad gráfica es excesiva. Próximamente... Eh... Bueno. Requiere bastantes... Eh... Ay. Oh. Necesita bastantes requisitos. Ahora sí. De la computadora. Y mi computadora gamer no aguanta eso. Core i3 de segunda generación o tercera por ahí. Bueno. Este... De eso hablaremos en otro episodio. ¿Cuánto tiempo jugábamos? ¿Qué pasó? Eh... A ver. Eh... Cuando nos conocimos con Jefar. Y metimos a Leonsetos. Después... Metimos también a otro integrante. En ese momento era... Eh... Heavy. Andrés. Heavy Chukai Metal. Andrés. Eh... Y con ellos pasábamos bastantes horas. Bastantes, bastantes. Usualmente dos, por mí. Ellos a veces se quedaban un par de partidas más. Eh... O eran tres... O eran tres... Bastantes horas en general. Muchas horas. Era divertido. Hasta que ustedes me flameaban, desgraciados. Cuando hacía una cosa mal. Con Nunu, sobre todo. Yo, mira. Tú. Yo cuando te flameaba. Tú. Tú, desgraciados. Tú me decías. ¿Cómo fallas la ulti con Nunu? Pero energía de broma. Estabamos jugando a la normal. Oye, iba cero. Había muerto diez veces. Ya no estaba jugando normal. Ya estaba... Ya estaba sufriendo por dentro. Juan. Ese es el importante problema, ¿verdad? Que tú estás diciendo algo por chiste, pero él piensa que tú lo estás diciendo de verdad. No, es que, a ver. Una cosa es que diga. Oye, no sabes ni acertar la ulti en Nunu. Y, no sé. Añadir otro remate. Juan, que se quedaban. Se quedaban. No sabes acertar esto. Y ya está. Y yo lo sentía como. Ah, me están atacando. No, o sea. Yo bromeaba con eso. El que lo decía era Andrés. Yo decía. No, ¿cuántos son muy en eso? O sea, él lo decía de broma. No, pero lo decía como. Después, cuando fallaba el Smite, ahí sí se notaba tu dolor. Cuando perdía los objetivos. Ah, bueno. Bueno, también. Ahí sí, ya. Y como todos me flameaban, llegó una época en la que era tanto que me salía del juego. En Smite, por más que la partida haya estado totalmente negra, o muy mal la partida, porque en ocasiones hay personas que, como yo en League of Legends, mueren muchas veces. Y tienen mentalidad negativa de no, ya perdimos. Muchas partidas las pude remontar en Smite. Porque yo tenía en la cabeza buena mentalidad. No pasa lo mismo con League of Legends. League of Legends es un juego... Bueno, aquí también estamos tratando un poco de comunidad. Pero no sé, no sé que tienes. Lo mismo. La propia comunidad es la que te hace tóxico, nocivo, flamer, rage, quitter. Que significa cuando te sales de una partida por estar enfadado. Yo empecé a hacer eso, y muy seguido, muy seguido. Y no lo hacía nunca en Smite. Eso fue lo más impactante de la historia, de conocerlos a ellos. O sea, en el ramo nosotros, que te impactaba era otra cosa. Bueno, sí, pero, o sea, yo también hubo un momento en que no te decía nada ya. Ah, sí. Y se notaba. O sea, yo no te decía nada. Se notaba, porque... O sea, se notaba que estabas como molesto, fastidiado, y o sea, ya no te decía nada. Más bien te decía que, bueno, hace esto, hace esto. Y fallaba y me moría. Pero es porque yo no... Mi rol principal no era ir jungla, yo no sabía ir jungla. Sí, pero no entiendo por qué iba jungla. O sea, no me acuerdo por qué iba jungla. Porque no había otro rol, creo. O porque Heavy era muy bueno, muy bueno de síndrome de ADC. Él iba jungla porque Heavy y tú le decías que Bardo no funcionaba como ADC. Y como tú crees top, entonces alguien tenía que ir jungla. Y como nadie no iba a ir a ADC, pues Ángel se fue jungla y iba a quedar solo en su otro. No, pero yo no me iba con ese personaje, que Bardo es un personaje gordo y supuestamente es un espíritu de... ¿Cómo se llama? Un espíritu ancestral, astral, una cosa muy rara. Un viajero místico. No lo llevaba... No, pero nosotros íbamos proleando, pero nosotros íbamos a estar y leona, íbamos... No, no era troll, no era troll. Tú comprobaste que no era troll. Era una compa coreana. Ustedes se reían porque, claro, en esos momentos, Leonsetos y yo estábamos nerviosos porque esas compas las utilizábamos en otras partidas y no con ustedes. Y ustedes tenían un nivel increíble. Para nosotros, ustedes eran platinos por ahí, ¿no? Oros y nosotros estábamos en... Diamante. En plástico 7. O sea, ustedes eran dioses para nosotros. Inalcanzables. Y después Hidenori viene con casi Challenger. No me fastidie. Sí, la verdad es que... La verdad es que Hidenori es muy bueno. Hidenori es muy bueno. Se enferma. O sea, es muy bueno, es muy bueno. No hay que negarlo. Pero Daniel Comando no le está dedicando mucho tiempo ya. Ah, ya. Sí, obviamente. Ya viene la recaída cuando dejas los vicios y te pones a pensar en tu vida. ¿Qué está sucediendo? Sí, pero sigue siendo el mismo. Ah, no. Eso sí. El Michael Jordan. Un perro. Un perro nunca olvidó sus trucos. Ahora juega y le cayó una flecha en la rodilla. No, pero o sea... O sea, sí juego con él y también veo como un grupo para el Clash. Ya no nos invitas. Y o sea, sigue siendo muy bueno. Ya no nos consiguió. Sigue siendo muy buena Hidenori. Yo pensé que éramos amigos. No, no. No. Pero o sea... También me volví soporte porque ya no me gustaba ir en la cuña. Me aburre irme. No, sí. Además que se puso más complicado. Era demasiado lo que tenía que hacer. Sí. Sí. Se puso más complicado. Y además era una línea muy flameable. Sí. Porque si no hacías una cosa bien y el otro jungla te quitaba un objetivo, ya empezaban a flamearte. Literal. Es así toda la partida. Sí, en un jungla. Lo so... Dejé de jugar jungla y me fui a jugar soporte nomás. Fui soporte. Un soporte es una persona... O es un personaje tanque que puede aguantar. Es la línea frontal que va a recibir todo el daño del equipo enemigo. La jungla es usualmente un asesino que entra, mata a un objetivo, en este caso un mago o un tirador, y sale con vida. Entra y sale todo el rato así. Hace daño y si no mata a la primera va a matar a la segunda o máximo a la tercera. Pero es así. Entra, mata y sale. Tiene que sobrevivir. Si no sobrevive, no funciona tanto como jungla. Ahora, ¿cuánto tiempo usualmente? Claro, ya hemos hablado. Más o menos tres horas así. Las anécdotas que tuvimos jugando... Yo lo que sí recuerdo es que a mí me gustaba cuando hablábamos. No hablábamos mucho, pero cuando empezábamos a hacer chistes, no parábamos. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, sí. Yo creo que siempre que estás hablando nos iba muy bien, pero cuando empezamos a perder o a flamearnos, ya no había tanta química. Sí. Nos apagábamos, nos apagábamos. Demasiado. Cuando uno se flameaba al otro... No, sí. Afectaba incluso al que no le flameabas. No, es que... ¿Sabes? El problema es que... Ustedes se caían mucho. No sé, anímicamente cuando... Cuando, o sea, los matan primero a esos una segunda vez, es como que... Ah, ya, ya fue. O sea, yo sentía eso. No tanto. Yo a la tercera... Ay, Dios. Cuidado que te vienen a recoger. Te vienen a recoger. No, leoncitos. No, leoncitos. Dile que esa bolsa era mía. Dile que esa bolsa era mía. Ahí te va. Tranquila, tranquila. Yo no he tenido piso, no me... Este... Ay, ¿de qué estamos hablando? Bueno, total. Yo estaba con... Que anímicamente se caían. Ah, ya. Sí, sí, sí. Cierto. Este... Yo usualmente... Me caía, me desmoronaba totalmente. Creo que utilicé un par de veces bardo de ADC, ¿no? Sí, la verdad es que... Usadas, bardo de ADC. Ya, no. Me moría porque... Este... Me destrozaba, perdón. Porque realmente... Iba a 0-4 y cuando queríamos matar o teníamos a un objetivo muy bajo de vida, no lo matábamos. Y eso a mí me reventaba la cabeza. Después estaba yo tranquilo en línea matando a los súbditos para conseguir experiencia. Experiencia y oro. Con el oro te compras objetos, con la experiencia subes el nivel y subes el nivel de tus habilidades. Estaba haciendo eso yo tranquilo y de la nada me llegaba el jungla enemigo, el asesino enemigo y me mataba. No podía hacer nada, era muy inútil. Eso era lo que a mí me fastidia un montón. Hasta ahora, mando. Ahora no tanto, porque ahora ya más o menos podemos controlarlo. Pero seamos realistas. Ahora, Leoncetos estaba con una racha con algunos personajes que no es muy buena. Y a pesar... Ah, bueno, Ratu Challenger. No, es que ahorita estoy en modo... O sea, ahorita, así como ustedes también dejando cosas al tío, solo juego cuando me conecto con mis amigas. Y generalmente estamos trolleando o estamos hueviando o a veces vamos full jordes o mujeres o hombres. Entonces, no sé como que digamos, ah, bueno, vamos, si juego estoy en la capacidad de carrear o de... Porque yo ni siquiera juego solo de Hugo o Crash y... Antes, si te viciabas, le metías una gran cantidad de horas. Sí, porque te acuerdas el día que, bueno, al inicio del año, Ágil y yo, este... Jugamos a lo que cuando empezó la temporada y perdimos todas. Y terminamos en bronce 3. Y creo que dos semanas seguidas estuvimos perdiendo y ganamos muy poquitas, ganábamos dos de 10, por ejemplo. Y yo te dije que, nada, me cansé de despedir por el contigo. Y jugué salito a once y las once la gané enseguida. Y ahí llegué a plata cuatro y dije, ah, bueno, acá me quedo. Y luego subí hasta plata cuatro, creo, o a qué no sé. Pero de ahí... Solo cuando... Cuando quieres, cuando... Cuando quieres jugar, pues... Ya te salto ya por... Si no, simplemente le hago juego porque es un juego, simplemente, ahorita. Y no era ninguna broma. Hubieron partidas, tres partidas seguidas, o cuatro, creo recordar, en las que un mismo personaje y en el mismo carril, el carril superior, era una Irelia, el personaje se llama así, y había muerto en las cuatro partidas. No era la misma, eran personas diferentes, pero acabaron igual. Cero, once, cero, diez, uno, diez. Y flameaban, o qué es flamear, cuando criticas al equipo enemigo ya hasta sin razón. Nos flameaban todo el rato a nosotros, porque yo iba bardo ADC e iba cinco, dos. Iba mucho mejor que la Irelia, que el carril superior. Pero por alguna extraña razón, me criticaban a mí. Es por eso que esa comunidad es la peor que existe. A mí no. Pero la peor es la comunidad de Rafael O'Neal. ¿Qué cosa? Ah, no, eso sí. Ah, verdad, hablando de política. A mí me gustaría contar mi idea de cómo fue que el candidato Acuña sacó una publicidad para YouTube. Yo me imagino que él fue con su director de marketing, o con una persona encargada del video, de la iluminación y todo eso. Le dijo, este, quiero hacer un video donde se publicite mi campaña. Y el señor dijo, no, como cree, usted no puede hacer eso. ¡Pum! Un fajo de billete. Bueno, le haremos su video. ¿En qué tono lo quiere? Y le dijo, en rí, pero no existe un rí. ¡Pum! Otro fajo de billete. En rí será, señor. Simplemente Acuña. Simplemente Acuña. Cabe destacar que él fue uno de los candidatos que en su momento se lanzó grandes frases como no se, el puente, no se cayó, se desplomó. ¿El documento que él hizo? ¿Él no fue el de después? ¿No fue? No. ¡Ay! El hijo no fue otro tipo. No, él fue, él fue, entonces fue el de, ah, creo que sí. Entonces fue que un hombre feliz cuando encuentro la felicidad. ¡Ay! O que dice, yo no puedo copiar a quién. Este, me confundí entonces de frase, pero como era del mismo nivel intelectual, yo pensé que era el mismo. Este, bueno, también una frase que sí la dijo fue la de, esto no es copia, es plagio. O no es plagio, es copia. Viceversa. Ah, en su tesis. En su tesis. En su tesis. Ah, sí. Bonito a mí, cómo amo a mí Perú. Viva el Perú. Viva el Perú. Ya. Este, jefar, ¿sabes qué momento ha llegado ahora? ¿De cuál, de cuál? No tienes idea, ¿cierto? Bueno, sí. No, no sé. El momento de spam. Ha llegado el momento de spam, pam. El momento de spam. No, pero no. Revisa tu celular. Ay, no puede ser. Para que, para que se note que todo esto está siendo improvisado. Tenemos un guión, pero nadie quiere leerlo. No sé por qué. Lo leemos, pero no lo tomamos en cuenta que es que era fácil. Pero a veces yo creo que pase un podcast. Si estuviese haciendo un podcast en vivo. A la cuestión. ¿Se escuchó? Dime que no. Sí. A la cuestión. Sí. Un cumbión bien loco. Jefar, ¿vas a revisar tu celular? O el Discord, al menos. En ese estoy. Yo no queriendo evitar. El momento de spam. Exactamente. Si hayan llegado hasta aquí. Si hayan llegado hasta aquí. Oye, no voy a... Todo esto tiene que ser de corrida. Si hayan llegado hasta aquí. ¿Sabes qué? León Cetos, te toca. León, si hayan llegado hasta esta parte del video. No olviden suscribirse. Y activar la campana. Que se encuentra al lado del botón de suscribirse. Para que no se pierdan. Las notificaciones del momento al cual les va a llegar. El momento se sube el video. El momento en el que le va a llegar una notificación. Que dice... 100 likes. Y vuelvo. Recuerden dejar su licazo. Y comentar si les gustaría que haga reviews de videojuegos. Desde una perspectiva humorística y técnica. Y como dijo Jefar. 100 licazos y va a volver. Si no, no vuelven. El desgraciado. Así es. Todo lo ve verdes. 10 likes. 10. No pide tanto. No. 1000 likes. Ah, la bestia. 1000 likes. 1000 likes y vuelve. Si no, no vuelve. No, no vuelve. 1000 likes y vuelvo. Este video está... Esta presentada está... Si no, no vas a volver a presentar. Bueno, la primera y última vez que vimos a Jefar. Puede ser. Puede ser. Te daos que era la meta. De tercer punto que habíamos programado es hablar... Uy, se movió mi mouse. O hablar sobre... Ligeramente la... No sé. La comunidad. AFK. Eso. Personas que se salen de la partida. O no se... Bueno... En mi experiencia... Dejé de jugar... Dejé de jugar a LOL... Por los flamers. Y... Llego a un punto en que de verdad... Me sentí inservible. Y tú también te volviste. Y dejé de jugarlo. Sí, la verdad es que sí. Y creo que fue bueno. Porque... En ese tiempo... No estaba gordo. Dejé de jugarlo. Y dejé de estar gordo. Ah, la bestia. Yo creo que debo dejar de jugarlo. Yo he dejado de jugarlo, pero... No baja. La panza. Es que tú juegas en las cosas. ¿Ah? Tú juegas otras cosas, amigo. Ah, yo juegué. No, pero... Yo... Yo me encantan los videojuegos. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Sí, deje. Son... Son muy divertidos. Dejé de jugar... Dejé de jugar y físicamente estaba bien. O sea, no juega... O sea, no juega... Llego un momento en que no juega nada, eh. O sea, mío. No quiere jugar nada. Hacía de borde. Hacía mis cosas. Es una vida, dices. Sí, una vida, literal. Ya no faltábamos a clase. Prestamos atención. Tampoco. Y... Bueno, no sé... No sé por qué regresé a LOL. Bueno, si no hubiese regresado a LOL, nunca nos hubiésemos conocido. Bueno. Y bueno, sí, regresé. Antes de regresar a la universidad fue fines mitad de 2019, creo, regresé. Regresé a jugar y, bueno, me gustó. Tampoco es que jugara tanto. Pero, bueno, sí jugaba, la verdad. Jugabas un montón. Y en esas vacaciones que me di, regresé, pero era Faker. Faker es un jugador muy bueno. Creo que es considerado el de los mejores de la historia de League of Legends. Claro, en su tiempo. Ahora han salido muchas personas que son también muy buenas. Pero, como fue uno de los primeros, ¿sí, no? Sí, ahora es que sí. En un mundial, en hacer grandes hazañas. ¿En qué campeones? Claro. Como fue el tan reconocido, se considera como un ícono. Para todo aquel que sea muy bueno jugando, se le dice, oh, eres Faker en Liga de las Leyendas. Si lo dices, eres Faker en Smite, te van a agarrar a patadas. Si lo dices, eres Faker en LOL, ahí te van a felicitar. No sé por qué dije LOL, quería decir Dota. Si dices que eres Faker en Dota, te van a agarrar a balazos. Así que... Advertidos están. Y bueno, sí. Ay, sigo moviéndonos. Bueno, ya se va a quedar ahí. ¿De qué estamos hablando? Se me fue. De falta, falta de Loncetos. ¿Cuál fue la experiencia de Loncetos con la comunidad de Liga de las Leyendas? Buen punto, muchas gracias. Gracias por romar. Loncetos. Yo soy una persona que generalmente no flamea. O sea, todo aguanto, es como que reservo, 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 reservo. Y cuando flamea, cuando explotó todo. Y... Ángeles, generalmente esto pasa con Ángeles. Ángeles siempre que emprende mi llama a Fla. Ah, a mí me da risa. Porque Ángeles es como que él ve el error y te lo dice en el momento. Obviamente con la idea de que tú te des cuenta y no vuelvas a cometer el error. Lo que pasa en mi cerebro es que la neurona en estos momentos no conecta. Se desconecta. Y yo me doy cuenta después de un mes, o dos meses, o dos semanas, o tres o cuatro de tiempo. Años. O sea, me doy el error después de que tú te lo hayas hecho. Y no es como que él me dice y a yo me pasito y a mí me equivoco. No, me pasa eso. Entonces él me inflamea, me flamea, me flamea, me flamea. O sea, él me dice que me equivoco, me equivoco. Y yo, obviamente, en todas las partidas siempre me equivoco en algunas acciones o en habilidades o no saltaba algo. Entonces todo eso lo aguanto. Hasta que llega un punto en el cual tal vez, no solo ella, tal vez me afecta también mi trabajo de universidad o mis notas, no sé. Y de la nada empiezo, prameo y tiro todo. O sea, estoy jugando y de la nada presiono todas las habilidades y me voy. O no sé. Pero son pocas veces las que le hago. La vez en la cual sí o en realidad me molesté y sí en razón de mentirlo porque... O sea, me imagino que habría acumulado un montón de lo mismo. No, yo sí recuerdo. Yo sí recuerdo por qué. Y en la nada necesité un montón y te mandé la misma y me fui. Y tú también me mandaste la misma y no fui. Y el siguiente, el movimiento, la emoción. Sí, por eso. Eso es lo... ¿Y se dieron un beso al final? De lengua, no. ¿No? ¿Qué? No, a ver, me explico. Yo recuerdo que en ese momento creo que estabas en conversaciones con cierta persona. Y algo malo había pasado con cierta persona. Porque ahora no recuerdo exactamente el nombre. Eso fue hace no mucho. Hace unos meses, ¿no? No, de esa explotada creo que fue en octubre creo. O en noviembre. Por ahí. O septiembre, no sé. Ya. Y te había pasado un día malo. Yo, usualmente, como dice León Seto, yo les digo los errores. Incluso con un grupo que teníamos antes. ¿Cómo se llamaba? Unicornios. ¿Cómo era? No, los chuchas. Ah, bueno. No sé qué. Desde que me fui, el equipo se fue abajo. Pero, ¿qué pasó? Este, yo... El ego, el ego. Yo a ellos les decía, oye, este, mira, puedes hacer esto. Por ejemplo, a... Es que, de verdad. Había una persona que jugaba un personaje que es un ninja verde. Akali. En la que yo le decía, si no tienes nada de vida. Porque tenía un 10%. No intentes pelearle a alguien que está 100% de vida y 100% de maná. Yo le digo eso antes de iniciar la partida. Mientras seleccionábamos campeón. O bueno, en el orden. Mientras seleccionábamos campeón. Mientras cargaba la partida. Y antes de que inicie la partida. Porque en el juego tienes como 30 segundos o un minuto. Para que inicie recién la partida. Yo le decía, por favor, no hagas esto, no hagas esto. Intenta no morir. Me decía, ya te entiendo. Terminaba con marcadores que eran 1-8, 1-10, 1-12. Todas las partidas. Yo le dije a mi hermano. Y yo. A ver, por lo menos tenés que no me pongo en la situación de ella. Y es que cuando Inicione es Mike, igualmente criticaba. Y también por eso me razón. También que me pides Mike. No, a ver. Porque cuando Inicione, yo creo que yo fue con Nate. que es uno de ese también y igual me iba horrible y tú me decías que cosa hacer y tampoco lo pintaba, luego también de línea de soporte y igual también lo hacía mal, o sea, tenía fueron momentos, pero siendo sinceros tú y Galaxas en esos momentos eran quienes realmente se ponían al equipo en el pecho, en el espalda, perdón en el pecho, en la bestia no lo hacían básicamente por mí, o sea, logramos porque yo era un una variable que podía hacer que la partida cambie no creas como tú ibas tanque de todas maneras si no morías al inicio ya estabas aportando un gran una gran resistencia en media y partida tardía, porque te podías tirar y no te mataban de un combo a nosotros sí por eso, a veces moría no te decíamos nada porque nosotros matábamos al resto que te hacía focus por ejemplo, morías tú moría uno más morían dos de nuestro equipo tú, uno de ellos pero nosotros lográbamos matar al resto de ellos que eran los cinco y ganábamos por tus movimientos no es tanto que ay, es que no fui un factor decisivo no, lo era pero para que llegue ese proceso es como que ha pasado como un año y entonces lo que he intentado de hacer con ella era que en ese mes en esos dos meses llega hasta además que en esos momentos nosotros estamos en ella recién está iniciando el juego y nosotros ya habíamos tenido tiempo tanto jugando MOBA como jugando LOL y precisamente si yo cuando yo inicié me hubiese gustado obtener esos consejos y de la manera que yo se los decía al inicio yo empezaba bien yo le decía oye mira puedes hacer esto esto y esto y me decía ah ya, sí, sí, sí me decía sí, sí, sí después de haber muerto ocho veces yo sentía ¿me estás ignorando o qué? ¿estoy hablando en otro idioma o por qué no no me haces caso? yo de verdad tú lo has comprobado cuando juego con nuevos con nuevos personajes en Liga de las Leyendas se llaman campeones cuando pruebo nuevos campeones yo no muero muchas veces claro obviamente si este hay si no son asesinos yo no muero muchas veces ¿por qué? porque no sé lo que hace ese nuevo campeón entonces lo intento jugar lo más seguro posible bajo torre no me tiro a lo tonto solo cuando tengo la verdadera oportunidad y así me adapto ligeramente al campeón obviamente hay personas que tienen al campeón nuevo que estoy probando lo tienen en 5 millones de maestría que son como mil horas de juego por ahí con varios campeones yo no soy nada comparado con ellos yo solo puedo evitar morir no me hago la jugada maestra no soy el mejor jugando eso pero a mi me llena de satisfacción que no muera mucho y pueda aportar algo al equipo luego veo las demás líneas y todos están 0-10 0-10 0-10 eso me enfadaba un poco porque yo daba de mi lo mejor y por eso no todo son así no pero por eso yo les recomendaba oye mira puedes hacer esto si ves que te ha bajado mucha vida te retiras regresas y lo matas y si no puedes igual te retiras regresas no se quedaba aunque tuviese 100 de vida se quedaba en la línea y por eso la mataban todo el rato si pero es que si te puedes a pensar como tú dices es lo mismo que tú dices te lo puedes decir cualquier video que tú busques en Google o en YouTube cómo mejorar en líneas de ellos o cómo ser mejor cómo subir de ellos te dicen siempre los mismos tips te dicen siempre te dicen todo pero siempre es lo mismo pero por qué no mejor no se busque cada uno de los procesos es distinto entonces puede que ahorita un challenger te diga las cosas que tienes que hacer y tú ya lo sabes entonces se tiene que hacer eso pero a veces ahorita tú no lo aplicas porque no sé algo debe pasar pero yo pienso que cada persona tiene su manera de cómo procesar el juego y tal vez tú lo activas distinto tienes mucho más rápido pero tanto yo como otras miles de personas lo procesan más tarde o se demoran de procesarlo y básicamente tampoco es que no sé dependamos de ellos simplemente jugamos porque es un juego y después eso que a veces considero que no sé te lo damos muy o sea tú tú te lo tomas realmente y te cansas porque tú te lo tomas traigan todos nos hacemos así entonces tenemos diferentes prioridades en el momento de jugar pero pero como te lo he dicho miles de veces si de verdad quieres que que se haga entretenida una partida hablemos de otra cosa no hablemos de lo que pasa en la partida con tú eres testigo de partidas en las que hemos perdido o días en los que hemos perdido todas las partidas pero nos hemos reído una gran cantidad de reírse muy mucho nos la hemos pasado muy bien a pesar de que perdimos porque precisamente estábamos haciendo bromas todo el rato recuerdo que en en LOL en Liga de las Leyendas hay un personaje que es un cocodrilo un cocodrilo humanoide y en Smite hay un dios que es un cocodrilo humanoide un tibis Sobek y este ya la comunidad lo conoció más como Sobaco al dios de Smite entonces estábamos jugando estamos jugando este Liga de las Leyendas y Renekton que es el lagarto humanoide nos estaba ganando nos estaba tirando todo nos estaba destruyendo la base y dices oh no Sobaco nos está ganando y a mi me pareció totalmente absurdo y me estuve matando de risa estuve fácil 20 minutos riéndome por ese por esa por esa simple ese simple enunciado por esa ocurrencia nos la pasamos increíble solo por eso miles de veces les he dicho porque no hablamos si quieren de verdad divertirse hablemos y ustedes se quedan callados no me fastiden entonces increíble reflexión increíble conclusión ahora este ya que la mayoría de personas se han ido hablaremos sobre este por qué son tan adictivos esta clase de juegos 5 contra 5 online vamos a tomar eso como base para los MOBAs multiplayer online battle arena este arena en la que combaten muchas personas en línea por la competitividad por la competitividad también hay modos de juego uno contra uno pero eso no de eso no vamos a hablar por qué se hace tan adictivo por qué quieres jugar una partida pierdes y después quieres jugar otra y quieres jugar otra por qué eso es en base al sistema de recompensa variable el experimento que hizo un psicólogo de apellido Skinner en el que a un roedor lo conectaron y cuando el roedor presionaba un botón le daba una descarga de satisfacción conectado a sus centrales nerviosas se sentía bien el ratón en uno de los experimentos el botón era aleatorio podía dar el impulso o podía no darlo y el ratón se quedaba presionando el botón hasta que le diese el impulso lo mismo sucede con los humanos no estoy diciendo que seamos ratones aunque aquí hay algunos niños rata no voy a señalar cuáles pero empiezan por león y termina en seto león seto se hacen adictivos por el sistema de recompensa variable como mencioné anteriormente porque no sabes que va a tocar en la siguiente partida a lo mejor te toca con faker a lo mejor te toca con una persona de alto elo a lo mejor te toca con un youtuber a lo mejor con una cuenta secundaria de un youtuber algunos lo hacen por eso otras personas lo hacen porque en esta partida he perdido en la siguiente puedo puede que yo gane en la siguiente puede que también gane entonces sería una derrota y dos victorias al final terminan siendo siete derrotas pero siguen con la esperanza de que van a ganar ese es el principal motivo de por qué nos volvemos adictos a este tipo de juegos todo está calculado incluso la tienda y los micropagos para ello contratan psicólogos que indican cuál es el precio que deben colocarle a los trajes en league of legends hay muchos trajes que están en descuento pero esos descuentos a veces terminan con números por ejemplo 352 y cuando recargas dinero hay 640 creo que es el mínimo que puedes recargar cuando recargas 640 haces la resta y te va a quedar un sobrante para comprarte otra skin tienes que volver a recargar la mínima cantidad no puedes de alguna manera tener a veces un exceso siempre vas a tener perdón siempre vas a tener restante y nunca te va a sobrar rp siempre te va a faltar eso es lo que quería llegar no no me puede expresar bien pero bueno ustedes no lo sabían ahora lo saben somos parte de un sistema más grande no 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 sabía esto no todos estamos siendo controlados a mí me da un poco igual pero bueno a mí también porque ya no compré 15 son desgraciados a mí me da un poco igual porque no afecta nada simplemente seguiré jugando bueno y precisamente lo juega por ser rata oigan acabando esto le echamos unas partidas a ver si me quiero jugar de acuerdo bueno creo que ha llegado el momento de despedirnos jefar tienes alguna red social que quieras dar bueno me puedes seguir por twitch y twitter yo me encargaré de colocarlo aquí en la pantalla león solo viscera como león setos r es el lanceto ser bueno sígan sígan síganme o síganme en facebook aquí les va a estar apareciendo en twitter instagram y como ya han pasado más o menos los segundos exactos aquí a la derecha les va a aparecer un video cuál es ese video en el episodio número 6 en el que hablamos de ¿de qué hablamos león setos? videojuegos en el que hablamos de videojuegos no recuerdo ahorita muy bien oye ¿por qué nunca nos acordamos del tema? ¿por qué nunca tenemos las cosas bien hechas? porque la idea es que tanto como usted como nosotros lo disfrutemos exacto es la sorpresa ¿cuál habrá sido el tema? ¿qué habremos visto? ¿de qué habrá sido? si hay un guión bueno parte de un guión este y nada no olviden suscribirse y todo lo demás hasta luego despidanse muchachos bye bye saludos para mi mamá seguro me estará viendo bueno me estará escuchando hasta luego cuídense